Dice Tepe, te he dejado varios mensajes por privado y literal, ignorado, te he pedido consejos, pero bueno, gracias por igual forma Jerwin Alcala, perdóname, ay, perdóname, no leí tus mensajes, espérate, ahorita entro a leerte y a responderte ¿Eres donador? Ah, eres sub, no, no es sub, ¿cuánto tiempo tienes? Ah, eres nuevo, ah, perdóname, loco, es que, perdón chicos, que no haya alcanzado a contestar a todos ustedes Perdón gente, de verdad, me voy a poner a llorar aquí, soy una pésima persona, ay, Dios mío, cómo puede ser posible que la gente, la gente confíe en mí Y yo soy una mierda con la gente, de verdad, qué asco, loco, yo, yo, yo a veces de verdad me siento muy mal Yo me despierto y digo, como ese mono del Jerwin ahí, digo, Dios mío, no le contesté, ¿qué va a hacer de él? No debería almorzar, no debería salir a pasear a mis perritas, no debería jugar con mis perros, no debería dormir, no debería hacer videos Simplemente debería dejarme, no sé, termino el stream y me pongo a contestar a Jerwin, si quieres, llamada, ¿quieres? De paso te hago un sándwich, si quieres, ¿sí?